Un día habló el cielo. Toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece ahí hasta que se te diga otra cosa. ¿Cómo se enteró Herodes del nacimiento de este niño? ¿Qué mal le ha hecho este niño para que Herodes intente eliminarlo? ¿Hasta cuándo tendremos que estar en Egipto? Hasta que se diga otra cosa. ¿A Egipto? ¿Y por qué no más cerca, Siria, Líbano, Samaria, donde no reina Herodes? ¿Cómo ganaremos la vida? ¿En qué idioma hablaremos? ¿En qué templo rezaremos? ¿Los perseguidores estarán cerca? Otra vez el obstinado silencio de Dios abatiéndose sobre la joven madre. ¿Por qué cae a Dios? A Dios no se le hacen preguntas. La madre no se reveló. Se abandonó una vez más en las manos de Dios, y la madre, en silencio y paz, emprende la fuga al extranjero. En este momento entra la madre en la condición de fugitiva política, y todo fugitivo político vive a la defensiva, temeroso. Cualquier desconocido es un eventual enemigo. La fuga de la madre se realizó también dentro de la psicología propia de todo fugitivo político, despacio y deprisa. Despacio porque no se puede andar por los caminos principales, sino dando vueltas entre cerros y vías secundarias. Y deprisa porque urgía salir de los límites del reino de Herodes. Se aproximaron al delta de Nilo, clásico desierto, mar de arena, donde no crece ningún matorral, ni un tallo de hierba, ni siquiera se ve una piedra. Y ahí van los dos fugitivos sobre las móviles arenas bajo el agobiante calor. Ahí va la madre fugitiva, como una figura patética, pero con un aire de gran dama, llena de dulzura, repitiendo su amén, en cuanto trata de no ser descubierta por los perseguidores.